Amigos y amigas, buenos días. Gracias por estar en sintonía de Telediario. Rápidamente vamos a ir a las recomendaciones astrales para este día. Vamos para Aries. Deja a un lado los sentimientos que puedas tener con rencores y con alguna discrepancia con tus semejantes. Ahorita va a llegar el momento en que vas a empezar a tener bastantes oportunidades que se te ponen en el camino y eso te va a ayudar a abrir más campo. Vamos con Tauro. Las ilusiones que vas a manejar este día son bastante fuertes. Vas a empezar a tener también la adrenalina. Va a empezar a subir mucho durante este día con muchas ganas de salir adelante y de dar lo mejor siempre de ti. Particularmente en lo laboral. Trata la manera de dar más de lo que puedas dar, sobre todo en lo laboral. Para Géminis van a empezar a haber un poco de problemas en lo laboral. Aléjate de personas de que puedan ocasionarte algún tipo de mal, personas que no te convengan en lo laboral. Aléjate de personas también muy negativas porque eso no te conviene. Crea siempre en tu círculo personas con positivismo alto, igual que el tuyo. Para cáncer, el problema empieza a suceder en la depresión que ustedes mantienen. Trata la manera de dejar a un lado toda la preocupación, la depresión, las tristezas que ustedes tienen. Ante los problemas que puedan estar ocasionando en estos momentos, ahorita viene para ustedes una etapa de sanación, sanación espiritual. Una sanación completamente grande que les va a ayudar a salir adelante de sus preocupaciones. Para Leo, seguimos siempre con el amor. El amor está bajo el signo de Leo. Es un momento propicio para que todos ustedes encuentren o sigan conservando esa llama del amor que siempre ha estado con ustedes durante estos días. Seguirá para los próximos días, también Leo, en el amor. Para Virgo, empiezas a recibir muchas notificaciones. Podría ser de que se haga un viaje. Empiezas también a recibir llamadas e invitaciones para realizar algún tipo de actividades un poco desconocidas para ustedes. Traten la manera de dar todo lo mejor de su conocimiento para que estén siempre en lo mejor de su vida. Para Libra, hay unas visitas inesperadas que van a recibir durante este día. Podría ser de que traten de invitarlos a también a participar en algún tipo de actividades desconocidas para todos ustedes. Pero lo están haciendo porque creen en el valor, creen en la capacidad y en el talento que todos ustedes tienen. Para Escorpión, hay un poco de problemas y dificultades en el ramo laboral. Aléjense también de personas de que puedan ocasionarles algún tipo de malestar en lo laboral. Podría ser de que reciba una mala noticia y esa mala noticia pueda que les baje el ánimo por completo. Pero detrás de esa mala noticia vienen cosas completamente positivas para todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Escorpión. Para Sagitario, siguen los proyectos, siguen las cosas buenas, sigue todo lo material, empieza a fluir el dinero. Todo lo que tenga que ver con trámites es un momento justo para poderlo hacer. Para Capricornio, la fluidez económica también va a estar acompañándoles durante todo este día. Ustedes van a empezar a ver cómo el dinero empieza y empieza a fluir. Van a recibir pagos que les adeudan, van a recibir cualquier tipo de actividades lucrativas y eso les va a ayudar para que ustedes salgan adelante en todos sus proyectos. Para Acuario, las ilusiones que tienen empiezan a darse de sí. Todos ustedes han estado planificando muchas cosas y esos planes llegan a salir por completo a la luz. Todas las ideas que ustedes han puesto en marcha empiezan a ser tomadas en cuenta. Siéntense a esperar por completo. Es un plan que viene para todos ustedes tras el desenvolvimiento de sus actividades. Y para Pisces, vamos a tener muchas cosas sentimentales. En el amor, las cosas van a empezar a fluir de la mejor manera. Podría tratarse de que hay algún tipo de confusión o que duden de la fidelidad de la pareja. Pero esos únicamente se van a quedar en un supuesto. Ahorita ustedes empiezan también a fluir mucho en cuestiones económicas, en cuestiones laborales. Y sobre todo, en el amor les va a ir de la mejor manera posible. Estas han sido las recomendaciones astrales para este día miércoles. Vamos a un corte y después del corte seguimos con más información. ¡Gracias!